La revista Semana que empieza a circular hoy revela una serie de pruebas que presentará el gobierno contra Yidis Medina. La más fuerte de ellas es el cuestionamiento al pagaré que según es congresista, prueba que Teodolindo Vendaño recibió del gobierno una notaría y la vendió. Jessy Vaquero. María Cristina, Semana publica el mismo pagaré pero con una sola firma, la de un médico y exconcejal de Barranca Bermeja, que asegura que el documento no respaldaba la venta de ninguna notaría, sino de una deuda que tuvo con Yidis Medina. Un indicio sin duda importante que vuelve a generar dudas en el proceso de la Yidis política. Una de las piezas claves en el proceso contra Teodolindo Vendaño es este pagaré. Según Yidis Medina, el documento firmado por el notario 67 de Bogotá, Luis Camilo Omeara, y por Jorge Luis Escalante Viana, demostraría que Teodolindo Vendaño vendió la notaría que el gobierno le habría dado a cambio de su ausencia en la votación que aprobó la reelección presidencial. Sin embargo, la revista Semana publica un pagaré en blanco con el mismo número firmado únicamente por Jorge Luis Escalante, un médico y exconcejal de Barranca Bermeja. Según la revista, Escalante asegura que le firmó el pagaré en blanco a Yidis hace cinco años por una deuda de 15 millones de pesos y que se sorprendió al verlo publicado en la revista Cambio con su firma al lado de la del notario Omeara. Lo que asegura Escalante es que el pagaré fue llenado posteriormente y que jamás ha tenido que ver con la notaría 67 de Bogotá. Hoy, Noticias Uno trató de encontrar a Jorge Luis Escalante en Barranca Bermeja, pero en su casa dijeron que no estaba. El nuevo hallazgo pone nuevamente en tela de juicio la credibilidad de Yidis Medina. Sin embargo, en el incidente de la notaría 67 figuran también una serie de consignaciones efectuadas a las cuentas de Teodolindo Vendaño y su esposa. Entre los depositantes están el asesor de Yidis Medina, César Guzmán, Milton Contreras, alto funcionario de la superintendencia de notariado y registro en la época, y Nelly Núñez Rodríguez, una empleada de la notaría 67 cuyo titular es Luis Camilo Omeara. La información también dice que Yidis Medina y Teodolindo Vendaño tenían negocios desde 1998. Sin embargo, en sus versiones ante la Corte Suprema de Justicia, los dos han dicho que se conocieron en el año 2004, por los días en que llegó a la Comisión Primera de la Cámara el proyecto que reformó la Constitución para aprobar la reelección presidencial.